Bien, había que traer esta tarea para el día de hoy. No sé quién ustedes se animó y pudo realizarla, o al menos algunas. Algunas. Algunas, perfecto. A ver, vamos a empezar por la número uno. Les recuerdo que voy a poner a empezar a escribir siempre las respuestas en el chat de WhatsApp, así todos las tienen. También incluidas las personas que faltan. Entonces, vamos a empezar con la actividad de la diapositiva presente. Ichiban, número uno. ¿Cómo han escrito? Yo le puse... Fransuo, pero falta el verbo. Ah, de hablar. Fransuo. Hanas. ¿Hana? Hanasunoga. Ajá. Ok. Hanasunoga. Gétades. Ahora sí está bien. Porque ahí había sometido el verbo, ¿no? Entonces no se entendía en qué era mala, ¿no? En francés, ok. Pero, o sea, en hablar francés, en escribir, no se entendía. Entonces, ahora sí. Meri-san wa furansu wo hanasunoga heitades. Meri es mala hablando francés. Hay, chini ban, o negaishimasu. Meri-san wa ryori wo tsukuru no ga jousu desu. Meri-san wa ryori wo tsukuru no ga jousu desu. Ah, ok. Perdón que me demore a veces sin escribir, sino que me sale todo en kanji, se los tengo que ver cambiando. Hay, sanban. Bueno, es buena, o no, perdón, mala haciendo sushi. Meri-san wa sushio tsukuru no ga jousu desu. Meri-san wa sushio tsukuru también en este caso. Sushio tsukuru no ga jousu desu. Porque en este caso sí es muy, muy importante hacer la diferencia entre su y tsukuru, por la única razón de que sushi sí involucra una acción manual un poquito más distinta que cocinar de por sí. Suru, ryori suru, lo podemos utilizar en algo, por ejemplo, cuando ponemos a cocinar, no sé, el arroz o la pasta, ¿no? O no sé, algo que no implique tanto involucrarse por parte de quien cocina. Lo que lo dejas haciendo y ya luego está listo. Mientras que tsukuru, ya de por sí tsukuru, ese verbo significa algo de construir. Algo que involucra algo manual. Entonces, todo tipo de preparación también de comida que involucre una cierta acción manual por parte de quien cocina, pues va a optar por el verbo tsukuru. En el caso de sushi es esta situación. Yonbao, onegaishimasu. Es buena comiendo con palillos. Oiga, profe, este, puede, bueno, no sé si es a mí, pero no me parece que los pongan las oraciones en el chat. En el chat de WhatsApp. Ah, ¿de WhatsApp? Sí. Ah, sí. Es lo que les estoy diciendo que para que les quede para mí, para todos, para quien falta, porque me han llegado correos diciendo, profe, sigo las clases, pero, y las respuestas no, obviamente, pues no las ven porque están en el chat de Zoom. Entonces les digo, bueno, voy a empezar a escribirles por WhatsApp, así tienen todo ahí. Vale. Pues si les molesta, para los que estén allí y reciben mil mensajes, silencienlo, por al menos por un ratito de la clase. Media horita y ya está. No, yo le digo porque no lo veían así, ¿no? No, 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 no lo digo porque. No, en general no, porque entiendo, yo también soy uno de los que me llegan dos mensajes en un grupo y ya estoy silenciando, pero no puedo, que son ustedes, los grupos de japonés. Yonban, ¿cómo diríamos? ¿Mary-san, verdad? Yo. ¿Dónde? Mary-san, wa, ha, jide, tameru, ga, yosu des. ¿Falta algo antes del ga? Mande. ¿Falta algo antes del ga? ¿El verbo? ¿Por qué lo dijiste, tameru? Pero no puede ir solo, no puede ir tameru ga, falta algo allí. Para poderlo utilizar. Pero. Mira el ejemplo, ¿no? El ejemplo dos. Por ejemplo, aquí. Taberu, taberu, ga, yosu des. Ok. Recuerden que el uso de no es indispensable en este caso. ¿Vale? Si no, no podemos utilizar, porque usualmente lo que va antes de ga en estas estructuras es un sustantivo. No van verbos. Para poder utilizar verbos hay que medio transformarlos o engañar, por así decirlo, a la frase, como si fuese un sustantivo. Y esto se hace con la partícula no. Entonces, Meri-san wa hashire taberu no ga, yosu des. Meri es buena comiendo con palmas. Hay. Go ban. Meri, ¿cómo decimos que Meri es buena tomando fotos? Meri-san wa hashire taberu no ga, yosu des. Dos errores. Uno de ellos es muy, muy importante. A ver si lo identificas. Otra vez. Lo escuché. A ver, en la que me has dicho hay dos errores. Uno de ellos, uno de los dos es muy importante, es el error de gramática, mientras que el otro es el error de pronunciación, nada más. A ver si identificas. Meri-san wa hashire. Ajá. ¿De? No. No. ¿Va en el verbo el error, más que todo? Ah. Story. Ya desde que dices story, es error. Recuerda que antes de la estructura con ga, van a formas cortas. No podemos utilizar formas en más. Ok, ok. ¿Cómo te daría? Es... Toru. Toru, muy bien. Shashin o Toru. Uh-huh. Noga. Uh-huh. Yosu des. Ajá. Yosu. 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 El segundo error era que habías dicho Shots al inicio. Sí, había dado recuerdo. Ok. Rokuban. Es buena manejando un auto. Ok. ¿Tienes que no la hizo? Sería Meri-san wa Kuruma-o Untensuru-noga Yosu desu. Kuruma-o Untensuru-noga Untensuru-noga Yosu desu. ¿Sabes? Bien. Nana-ban, número siete. ¿Es buena hablando japonés? Meri-san wa Nihongo-o Hanas Hanasuga Yosu desu. ¿Mismo error de la otra vez? Ah. A ver, otra vez. Otra vez, perdón. Ese no, ya me tiene loco. Meri-san wa Nihongo-o Hanasuga Yosu desu. Yosu desu. No, yo, este, Yosu desu. Ok, eso desu. Yosu desu. Hasta me hiciste equivocar a mí con el Yosu. Ok. Lo había escrito así en el chat. No hay problema. No era mi intención. No, no, no te preocupes, te bromeando. Yosu desu. Bien, Meri-san wa Nihongo Hanasunoga Yosu desu. Y la última. Número ocho. Shibam. Es buena escribiendo cartas de amor. Hay tiene cartas de amor. Este es el aburreta. Meri-san wa Raburreta. 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 Kakunoga Yosu desu. Ok, muy bien. Meri-san wa Raburreta. O Kakunoga Yosu desu. Meri es buena escribiendo letras. Cartas de amor. Hay. Y desu. ¿Qué? Y desu. Y desu. ¿Alguna duda? Por el momento. Yo. Sensei. En el ejemplo de Meri-san wa Tenisu Ahí, ¿por qué no va el no? No. Porque no hay verbo. Entonces, como que lo omitió la estructura. Porque ya tenis se sobreentiende, ¿no? Que, pues, el tenis se juega, ¿no? Entonces, no puedes hacer más que... O sea, no es como, por ejemplo, decir sushi. O sea, si dices sushi solo, pues, no se entiende si lo estás comiendo, si lo estás preparando, ¿no? Si lo estás, no sé, este, qué sé yo, ¿no? Le estás echando la soya encima. Entonces, ahí es un poco más ambiguo. En cambio, con el tenis, pues, solo se juega. Entonces, se puede omitir tenis o suru. Pero si estuviera, sería tenis o suru no ga yosu desu. Entra con la partícula, ¿no? Obrigado. ¿Alguna otra duda? ¿Yosu es la única forma de decir que eres bueno en algo? No, no es la única forma, pero es la estructura un poco más común para utilizar. Es la estructura que más se encuentra en el idioma, tanto escrito como hablado. Claramente, pues, hay un montón de lo que se conoce como turnur, ¿no? Como, o sea, giros, ¿no? Para en el momento de hablar, como el mismo en español. En español también tenemos ser bueno en, pero también, pues, podemos utilizar la construcción con adjetivo. Por ejemplo, Mehdi es buena. No sé, Mehdi es una buena jugadora de tenis. Quiere decir lo mismo, que Mehdi es buena jugando al tenis, pero es otra estructura. Algo así parecido es lo que sucede en japonés. Vale. Vaya, Rubén. ¿Alguna otra duda? Pregunta de curiosidad. ¿A quién los voy a ver el lunes en el taller de lectoescritura? ¿Hay alguno de aquí? Me estoy anotando a todos, porque como ya tengo sus contactos, los voy a contactar mañana más tarde. No, no hay ninguno de ustedes. Creo que se va a abrir otro grupo en agosto. Déjame que tengo por acá mis anotaciones, por si les interesa. Siempre van a tener el descuento por ser ya estudiantes. Sé que no van a tener que pagar los 400, sino 250, si no me equivoco. Se debería abrir uno en agosto. De 7.30 a 8.30, supuestamente. Pero me tienen que confirmar el horario. Estos son horarios que yo voy a proponer la coordinación y ellos me tienen que confirmar. Y luego se abriría otro, también en agosto, con otro horario. Entonces, por ahora va a ser ese. Y probablemente el otro que se abre en agosto va a ser un horario un poco más temprano. Entonces, para quien no puede en la noche, probablemente también va a haber la opción de más temprano. Por eso se los confirmo, creo yo, a más tarde de mañana o pasado. ¿Vale? Si les comento, pues si quieren integrarse. Ya inicia el lunes. Y pues ya está lleno este grupo. Ya me comentaron que ya está lleno. Pero igual van a terminar de aceptar uno que otro que no quiere quedarse fuera. Solo que les dije que es que respetemos el mínimo. Me hubiese gustado que no aceptasen tantos en el grupo para poder practicar con todos. Y luego, imagínense, cuando me tendrían que enviar los archivos de corrección para corregir. Pues ya no sé cómo voy a hacer. Pero por eso, más bien, vamos a abrir otros grupos en agosto para quien interese. ¿Bien? Arigato. Entonces, ninguna duda, además de este tema. ¿Bien? ¿Bien? Yo, acerca del grupo, de este, ¿cómo se dice? Del de Facebook. No me aceptan mi invitación desde la otra vez. Me siento excluido. Ah, espérame, te acepto de enseguida. Dame un segundo. Sí, es el de la aula de los Gakusei, vea, no me estoy equivocando de grupo. No, no, no. El que sabes quién no te acepta, soy yo. El que yo tengo que aceptar, pero no he visto la notificación, entonces no ve. No te he podido ver. Ay, cierto, ahí hay varios. Ok. Ajá. Pues no te veo. Si no, la vuelvo a enviar. Espera, ¿tienes el Facebook que dice Yesan? Soy Hugo, no. Ah, entonces no estás. Por favor. Sí, sí, Fernando San, es el que... Ah, claro, Adrián, claro. Ya te vi, ya estás. Ok, ya te acepté. De seguro entré con el de mi, en la, en la cuenta de mi hermano. No, 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 me salía Adrián, pero no había visto este, como eres Hugo, se me había olvidado de tu segundo nombre. Soy Hugo César, ¿no? Ah, entonces es tu hermano, ok. Sí. Entonces ahí sí no tengo culpa. No, porque me llegan solicitudes de gente que no está inscrita, entonces a ellos no los puedo aceptar, entonces a veces se me pierde, ¿no? Entre los nombres de ellos. Sí, este se va a sacar de pedo, me va a decir, ah, ¿qué onda? Elimina el ruido, yo después le mando otra vez. Ah, ok, en todo caso sal tú, porque no sé cómo eliminar. Ok. Bueno, sal tú y luego te añades el tuyo. Fernando, sí, eso es lo que estoy explorando, ¿no? Dar un horario un poco más temprano también, porque no sé si les comenté, o creo que sí, pero de la siguiente semana, el 18, pues ya no voy a estar más en México, regreso para Italia, entonces pues mi vida cambia otra vez a siete horas más. Por ende, antes pues para María esta clase la daba a las 8.30 de la mañana tal cual, en Italia serán las 3 de la tarde, y pues todo va a cambiarse con siete horas de más. Así que me conviene ahora tomar grupos, que en México es de 1 de mañana, porque para allá serán de tarde, porque si son grupos nocturnos, pues ahí me ven a las 4 de la mañana trabajando todavía. Sería un poco extraño, ¿no? E inhumano. Bueno, entonces, por eso voy a solicitar abrir grupos un poco más temprano, y yo creo que entre esos va a estar la propuesta para el taller de lectoescritura para agosto, en un grupo o matutino o de tarde, más o menos. Para tu respuesta, la pregunta no va a regresar a México. Yo tengo planes que sí, lo que pasa es que no sé cuándo. No se vayan, profe, no hemos hecho reunión todo el grupo. Exacto, es lo que yo les estaba por decir. Yo les puse la idea, pero nadie se movió y dije, bueno, capaz no quiero. Habrá que ver. Habrá que ver. Hay que organizarlo por lo bajo, porque pues si Marquesa se entera se enoja. Pero si quieren organizarlo, alguno cree un grupo, me agregan y ya luego vamos viendo. Yo me voy el 18, así que tengo que ver mis tiempos. Les soy sincero, tengo los días repletos, pero a ver, que me pueda hacer un momento para poder salir de ustedes. O sí, sí, de ser un fin de semana. Un fin de semana también podría ser, ¿no? Después del sábado, por ejemplo, por la tarde. Un domingo, queriendo. Pero bueno, avisen ustedes. Díganme alguna opción y ya de acuerdo sobre eso, ¿vale? Va. Va. Para los que son de ese neticio, porque no puedo. Ah, no sé qué quieran venir, pero no sé. Bien. Entonces, ahora. Ah, Hugo Sam, ya me mandaste solicito. Bien. Vamos a empezar a ver el día de mañana otro tema. Por ahora no quisiera iniciarlo porque es una explicación bastante larga. Estoy hablando de la partícula G que vimos en el menú. Bueno, aprovecho para recordarles la parte de ir viendo Classroom porque en estos días, no sé, yo creo que más hoy, ya lo tengo casi listo, les voy a compartir una, el archivo de todo el workbook completo. No sé, creo que María Fernanda dijo que ya lo tiene. Es el del Genki. ¿Cuál tienes, María Fernanda? ¿De libro? Creo que veía en el grupo que habías dicho. Ah, no. Ah, no, 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 yo no fui. Pero sí vi que alguien puso que lo había comprado. Ah, ok. Hugo. Pero yo lo compro. Hugo lo compró. No, porque yo también lo tengo. A ver, sino que yo he demorado mucho en compartirles por cuestiones de copyright. O sea, que también no soy bastante de andar compartiendo material que no es mío. Pero el punto es que pues es un libro muy famoso. O sea, y ya está por todas partes. O sea, si ustedes los buscan en Google, pues ya lo encuentran al descargue en primer enlace. Ya no pueden ir contra la popularización de este material. Entonces, tomando este como asunto, pues yo lo que he hecho, como han visto en el workbook que les comparto, es poner un disclaimer debajo de cada hoja diciendo que se utiliza únicamente con función de material de práctica entre ustedes. Ustedes no se les vende el material. Ustedes no tienen la obligación de pagar absolutamente nada. Por ende, no se cae en una infracción directa de copyright, sino que le doy igual los derechos a la empresa productora del libro, etcétera, etcétera. Entonces, con este disclaimer, ya un poco como que no estamos en riesgo, ¿no? Al momento de compartir el material. Por eso, más bien, esperen a cuando se lo comparta yo, si no desean comprar el libro. Si ya lo tienen, es el Genki 1 de la edición pasada, ¿no? El que salió el año pasado. Este todavía no lo he revisado. Lo tengo ahí en Italia para abrir de ahora que llegue y ver qué onda. Pero ya me han dicho algunos colegas de que es bueno, que han mejorado algunas cosas, así que es probable que lo empecemos a utilizar para el cuadro. Entonces, quien no quiere comprar, pues es el Genki. Genki 1 Workbook. Si se vende por separado. Y quien no, espérenme un par de días como máximo que les envío todo, todo el PDF completo en Classroom. ¿Vale? ¡Hi! ¡Hi! ¡Arigato! Bien. Se va de nuevo al primer mundo. Dios. Bueno, chicos. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense, por favor. Cualquier cosa que no comprendan, me comentan. Y yo estoy a disposición. ¿Vale? ¡Buenitos días, chicos! ¡Mata esta! ¡Mata esta! ¡Arigato! ¡Mata esta! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!